A cinco años de haber tomado la administración de la UNACH, en su primer informe de su segundo periodo, el rector Carlos Natalén Nandayapa informó que se libró el riesgo de colapso financiero y que está libre de endeudamiento. En 2023, en la UNACH, hay 1,840 estudiantes indígenas, lo cual es un logro significativo porque hace cinco años, esta cifra era tres veces menor. Ahora, 1,558 de nuestros estudiantes declararon hablar una lengua indígena y 1,840 se identificaron con miembros de grupos étnicos del país. Eso refleja un crecimiento de tres veces desde hace cinco años, pero también muestra que hemos avanzado contra la discriminación, que muchos muchachos y muchachas ahora reconocen su referencia a estos pueblos únicos. Asimismo, se congratuló porque 52 de los 55 programas educativos están acreditados y que la matrícula universitaria creció de manera significativa, colocándola a UNACH en segundo lugar en todo México en este rubro. En este año, hemos alcanzado una cifra histórica en nuestra matrícula, la hemos incrementado hasta llegar a los 30,222 estudiantes. De hecho, en la revisión que realiza la Secretaría de Educación Pública de todas las universidades públicas reales del país, se señala que en estos últimos cinco años, el crecimiento de la matrícula de nuestra institución es, porcentualmente, el segundo a nivel nacional. Carlos Natalén dijo que el alumnado y personal docente son los recursos más valiosos de la UNACH. Por ello, se ha ampliado el número del transporte escolar con cinco autobuses, hay 33 programas de posgrado, y se impulsan las y los docentes a formar parte del Sistema Nacional de Investigadores, donde ahora hay el doble número a comparación de hace cinco años. Solo por poner un ejemplo. Recordó el lamentable suceso de la estudiante de Medicina Mariana, que falleció por actos de violencia. Por ello, indicó que se han reforzado los programas para eliminar la violencia contra las universitarias. En las academias, más de 64 enfocadas a la detección de la violencia, el acoso y el hostigamiento. Este incentivo ha contactado a más de 4,600 estudiantes, fomentando un entorno de igualdad de género y seguridad en todas las unidades académicas de la universidad. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas estuvo presente y enfatizó el trabajo de finanzas sanas de la Universidad Autónoma de Chiapas. Y me da mucho gusto constatar que la UNACH está cumpliendo su visión de ser una universidad autónoma de educación superior, gratuita, que también cumple con su responsabilidad social, el cuidado del medio ambiente y que hacen una alta discriminación y cada vez incluyen más para que todas y todos los jóvenes tengan un espacio para poderse dejar adelante. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Amén. Amén.